De los tiros de Ramos, mire que bien le pegó, le pegó, le pegó muy bien, le pegó por sobre la barrera, la barrera se abre, la barrera se abre, la barrera se abre, la barrera se abre, había un hoyo en la barrera, 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 había un hoyo en la barrera de Honduras.